Pastor Guillermo, usted nos habló hace un momento también del Antiguo Pacto y lo relacionó con el Antiguo Testamento. ¿Qué diferencias podemos encontrar nosotros entre ese Antiguo Pacto y este Nuevo Pacto? Gracias, hermano Uriel. El Antiguo Pacto, como dije, abarca todos los pactos que van desde la caída hasta el establecimiento del Nuevo Pacto en Jesucristo. Bueno, recordemos solamente a manera de sustento de esta afirmación que acabo de hacer. Es que, por ejemplo, Esteban, cuando habla del Antiguo Pacto, él empieza a hablar del Antiguo Pacto, no desde Moisés en adelante, sino empieza a hablar desde Abraham en adelante. Así que nosotros no podemos decir que el Antiguo Pacto se refiere solamente a la ley y al Pacto Mosaico, sino que todos los pactos del Antiguo Testamento hacen parte de lo que llamamos el Antiguo Pacto. Y ese Antiguo Pacto tiene unos pactos de la promesa, como vimos en Efesios, y esos pactos son acumulativos, que van formando una unidad orgánica interdependiente y tienen un solo tema o propósito final que desemboca en el establecimiento del Nuevo Pacto en Cristo. Entonces, el Nuevo Pacto en Cristo, por eso se llama Nuevo. ¿Por qué? Porque en sustancia y forma es totalmente diferente al Antiguo. En sustancia y forma es distinto porque el Nuevo Pacto es el cumplimiento perfecto de la promesa que estaba involucrada en los pactos del Antiguo Pacto. La diferencia, las diferencias más sobresalientes, hermano Uriel y queridos oyentes, serían dos principalmente. En primer lugar, el carácter incondicional del pacto. Es decir, el Antiguo Pacto era netamente condicional y apelaba a la responsabilidad, a la capacidad del hombre. Mientras que el Nuevo Pacto, todas las promesas que contiene no son condicionales. El Antiguo Pacto, para alcanzar las promesas, era necesario cumplir con la condición y el hombre tenía que esforzarse en cumplir con esas condiciones para acceder a las promesas de ese Antiguo Pacto. Ahora, en el Nuevo Pacto, déjeme remarcarlo, es incondicional. Todas las promesas están más bien determinadas por la gracia de Dios que obra a favor de los pecadores que se acoquen a este pacto en arrepentimiento y fe. Ninguna de esas promesas del Nuevo Pacto dependen de alguna condición que deba ser cumplida por el hombre. ¿Cómo sabemos eso? Bueno, lo sabemos por la misma Escritura. En Génesis 31, 33, dice, Y no me acordaré de sus pecados.